¡Un partido! Pasaron como una pisonadora sobre sus rivales y ganaron con facilidad Vamos Iñaki, no te calles, ¿algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido, con mucho fútbol en ataque Espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro Y así termina la retransmisión de esta tarde, muchas gracias Iñaki, aquí a mi lado Ha sido un placer Y es hora para mí de despedirme de todos vosotros, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!